Querida amiga Tu bien sabes que a veces a pesar de todo me siento solo Querida amiga Esta carta que te escribo solo es para decirte quiero estar contigo Querida amiga A pesar de la distancia aún conservo la fragancia De tu risa y tu alegría Querida amiga Dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía Por una caricia querida amiga Madre mía Madre Hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca Madre Te quiero hacer tantas preguntas nada es fácil sin tu ayuda Madre Porque tu vida fue mi vida es el punto de llegada y de partida Madre Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre Porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido Madre Es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida Madre 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 Madre